En este momento es de 80 kilómetros en la hora, el agua está llegando prácticamente hasta nuestros pies. Esto es el resto de un sector de carpas de un balneario súper céntrico aquí al lado del muelle. Y observen ustedes la violencia del oleaje, está prácticamente subiendo hasta los sectores donde habitualmente se ubican pescadores y turistas y paseantes en general. Está partido el muelle aquí en Santa Teresita. Lo que pude apreciar ayer es que cuando vine 10 y media de la mañana pasada, ya había sacado a las 9, 9 y media de la mañana, había sacado ese pedazo. Se había llevado cuatro embarcaciones, entre ellas la mía. O sea, rompió todos los balnearios, mucho desastre. Pero ya observamos más adelante, casi donde se produce la T, que también falta ya un tramo de baranda. Sí, yo pienso que está cediendo por la intensidad de la subestada, ¿no? Porque todos esperábamos que hubiera menos o que parara por lo menos esta subestada. ¿Cuántos balnearios son los que hizo desaparecer el agua? Por lo menos ahora van como 7, 8, desde la Astonina a Mar del Tuyú. Ha roto todo. Se ha llevado la silla, se ha llevado la estructura, todo lo ha roto. Específicamente el muelle lo que sucedió es que tenía dos zonas, una de hormigón armado y una que era anterior a esta, todavía construida en madera. En este caso la madera ha cedido a los azotes del mar y del viento y se han estropeado. Pero si ustedes observan, quizá cuando baje un poco el agua se pueda observar que los pilotes aún se mantienen firmes. Lo que podemos decir que en lo que respecta a las localidades, bueno, han habido algunos cortes de árboles, algunos carteles tirados, algunos cables que inclusive nos han dejado sin suministro eléctrico por algunas horas, pero no tenemos, no hemos sufrido ni accidentes ni personas que se pueda relacionar con el temporal. La playa habitualmente, en general, en los sectores que componen, en las distintas localidades que componen el Partido de la Costa, tiene un ancho que podríamos mensurar entre 60, 80 y 100 metros. Hoy ha desaparecido todo. Sí, hoy hemos tenido acantilados en el Partido de la Costa, sí. Realmente es impresionante ver que el mar esté casi sobre la costanera en algunos casos, está pegando muy fuerte en los médanos, pero gracias a Dios se mantiene y no pasa, excepto en algunos sectores de las Toninas, donde sí el mar ha pasado el sector de la costanera. Dos de la tarde, a riesgo de la tempestad aquí en Mar del Tuyú. Realmente el panorama es desolador. Este es uno de los sectores céntricos. Estamos prácticamente elaborando este informe para Canal 13 bajo un auténtico diluvio. Y el mar, el mar, observen ustedes, sigue con su acción destructora. Prácticamente ha arrasado con toda la costanera. Casas que han sido apuntaladas, líneas telefónicas y de transmisión de fluido eléctrico que han caído de la mano de este temporal inédito para el sudeste bonaerense. En este sector, por ejemplo, habitualmente donde culmina esta arteria, hay más o menos 80 metros de playa. ¿Desde cuándo vive en las Toninas? Y en agosto hizo tres años que estoy viviendo acá en las Toninas. ¿Alguna vez vieron los de mirar? Hubo una ciudad estaba hace un tiempo, pero nada que ver, nada que ver con eso. Y aquí estamos, en algo que intentaba hacer qué. Y el muelle, lo que habían empezado para hacer el muelle acá. Se empezó la estructura y quedó ahí, sin terminar. Esta estructura la desplazó totalmente, porque observamos que el mar entra por debajo. No, 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 lo desplazó, si la ha tirado también aquí al lado, está tirada. Y no ve cómo está comiendo los médanos. Y esto, como estamos en este momento, el agua que nos está llegando a los pies, el viento que sigue soplando, la lluvia que nos está empapando, hace su honor que esto va a seguir. Sí, pienso que sí, porque ya van tres días, tres días y dos noches. Y es un viento impresionante, porque la magnitud del viento, la fuerza. No, nunca se vio algo igual. No, nunca se vio algo igual.